hola mi gente de campo bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro canal es un gusto estar con ustedes y poder explicarles nuevas temáticas y consultas hoy vamos a estar hablando sobre la poda de formación de frutales caducefolios o sea frutales de clima frío como el manzano el ciruelo en fin varios de estos y vamos a explicar esta poda sobre todo en los primeros meses de desarrollo del frutal así de que si están interesados en esto acompáñenos en este vídeo una vez nuestros frutales empiecen a desarrollarse nos encontramos con el dilema de qué forma le vamos a dar y también sin importar el método por el cual usted lo haya obtenido sea por injerto por acodo o por estaca entonces nos enfrentamos a este dilema de cuál va a ser la estructura qué ramas debo podar cómo hacer para que su desarrollo sea lo más cómodo posible entonces para eso vamos a recurrir a lo que se conoce como poda de formación donde vamos a definir el esqueleto la estructura básica de nuestros frutales el primer paso entonces es definir cuál es la forma o estructura que queremos en un futuro por ejemplo aquí les mostramos algunos tipos de poda poda en vaso o copa también está la poda en eje central que tiene la apariencia que mostramos en pantalla existen otros tipos de podas como son la poda en dos ejes o ypsilón inclusive en internet pueden encontrar distintos métodos y formas estructuras de poda que se pueden realizar pero cuál debo escoger debo escoger una que se adapte a mis circunstancias entonces debo pensar en qué variedad de frutales tengo cuál es la altura que deseo cuál es el terreno y las distancias a las cuales puedo tener un árbol distante de otro la forma en que voy a recolectar los frutos todos estos factores pues van a ayudarme a definir cuál es la estructura a futuro aquí les vamos a mostrar cómo iniciar con una formación de vaso o copa abierta que es una de las más usadas la primera situación a la que nos enfrentamos es ésta un árbol que ha sido trasplantado va creciendo vigorosamente pero sólo hacia las puntas vemos que su crecimiento es desordenado y se ha desarrollado de forma alta pero no tiene brotes laterales entonces ante esta situación lo que tenemos que hacer es primero definir la altura en este caso la altura va a ser de aproximadamente 50 centímetros pero siempre debemos asegurarnos de que debajo de ese corte que vamos a hacer hayan yemas de hoja yemas de madera de las cuales van a empezar a surgir también brotes nuevos si así ya lo hemos definido entonces lo que vamos a hacer es cortar por encima de esa última yema y ya con esto tendremos una altura definida que va a pasar con estas yemas que han quedado aquí debajo del corte bueno a causa del corte que hemos hecho las yemas que están debajo van a recibir un estímulo para empezar a brotar y crecer mucho más rápido de lo normal como pueden observar esto es lo que debe suceder un tiempo después de haber quitado la punta de haber hecho el corte los brotes laterales sobre todo los que quedan cerca al corte van a empezar a desarrollarse de una manera mucho más rápida y de ahí es donde empezarán a salir las ramas principales estas yemas cuando broten cuando se desarrollen van a dar una estructura parecida a esta cuando nos acercamos nos damos cuenta que este árbol ya ha sido despuntado a la altura que deseamos por encima del injerto miren esto es un injerto que se ha desarrollado muy bien por encima y al despuntarlo entonces vemos como las últimas yemas se empezaron a desarrollar como ramas principales ahora lo ideal es que estas ramas principales se ubiquen en diferentes direcciones para empezar a darle esa forma de vaso una forma abierta al árbol entonces esas direcciones opuestas nos van a servir muchísimo bien una vez tenemos esto lo más probable es que nos encontremos ahora ante esta situación donde el árbol en algunas partes crece más vigorosamente que otras por tanto vamos a emparejar su altura además si dejamos que siga creciendo en esos brotes de forma vertical pues el árbol se nos va a ir con una altura indeseada para luego recoger frutos y demás importante que a la hora de poder se fijen en que el árbol esté ya estacionado es decir que ya haya votado la mayor cantidad de hojas cierto y que ya entonces podamos ver los nuevos brotes desarrollarse yo estoy escogiendo en este caso brotes que van hacia afuera ya les muestro con la cámara más cerca lo que está sucediendo aquí miren este brote de aquí que es el último que dejo tiene una dirección hacia afuera no hacia el centro del árbol porque pues porque deseo que la forma de vaso se vaya abriendo cada vez más y que el peso que va a generar esta última yema esta última rama pues vaya haciendo una inclinación que me favorezca entonces recuerden que la última yema que yo dejo antes del corte es la que me va a crecer primero la más vigorosa y la que le va a dar la forma la estructura abierta al árbol eso debe quedar claro por eso en ramas como esta he dejado la yema que es de hojas apuntando hacia afuera como pueden ver el crecimiento va a ser hacia esa dirección si hacemos eso entonces desde muy temprano estamos asegurando la buena formación y la estructura perfecta para un árbol frutal entonces desde una vista superior nuestro árbol debería tener esta apariencia aquí yo he escogido tres ramas pero ustedes pueden escoger cuatro o cinco si es del gusto de ustedes y quieren aprovechar mejor los espacios eso es la elección de cada uno de ustedes ahora bien lo que va a suceder en los próximos meses es que las yemas terminales van a empezar a desarrollarse a crecer mucho más vigorosas en el sentido que las hemos dejado ahora las yemas que quedan en el medio también se van a desarrollar y vamos a pretender dejarlas en estas posiciones pero las que nunca debemos dejar son las ramas que se desarrollan hacia el centro que se cruzan entre sí y por supuesto también las ramas que van creciendo muy paralelo a las ramas principales y esa poda seguramente la tendremos que hacer ya cuando se acerque al año de desarrollo del frutal y por eso próximamente les mostraremos un vídeo ya de cómo hacer la poda de formación cuando ya supera el año de edad este manzano apenas tiene siete meses así de que no va a ser necesaria esa poda por el momento podemos indicarles o recomendarles que todos estos resultantes esquejes o todas estas estacas de la poda las podemos guardar y luego hacer injertos con los mismos y recuerden que este tipo de esquejes los pueden conservar en el refrigerador alrededor de dos meses bien aquí pasamos a otro caso muy particular y es el injerto entre un ciruelo sobre durazno o melocotón este ciruelo se ha desarrollado tiene apenas como unos siete meses de edad y lo que vemos es que las ramas se han ido muy largas se han ido también cruzando algunas ramas de hecho van hacia el centro desde donde vemos la base también se han ido creciendo juntas no se separan muy bien entonces tendríamos que buscar la forma de separarlas y evitar que el peso también las arquee por tanto la poda consiste en este caso en primero quitar las ramas que van cruzadas las ramas que van hacia dentro del árbol y que si siguen creciendo pues van a interferir con el desarrollo libre de las demás ramas y segundo entonces lo que cortaríamos o ajustaríamos sería la altura una vez tengamos la altura deseada entonces podemos buscar una manera de abrir las ramas de darle una curvatura lo podemos hacer con guías con tutores inclusive con algún tipo de cuerda amarrada al suelo nos de la curvatura para que empiece a abrir más el ángulo entre las ramas tengan presente revisar también en la parte donde se hizo el injerto que si el peso durante este primer año llega a ser mucho podría haber una fisura en el mismo y caerse así que lo importante es revisar cómo va cicatrizando y evitar el peso excesivo entre las ramas que se van desarrollando ahora en los primeros meses de desarrollo también es importante supervisar cómo van creciendo no sólo el injerto sino también si está teniendo algún tipo de competencia con ramas que van creciendo desde la parte del patrón desde la parte basal o de la raíz donde pueden estar creciendo algunos chupones algunas ramas que efectivamente van a quitar vigor y fuerza a nuestros esquejes nuestros injertos por eso hay que eliminarlos totalmente lo más cercano a la base para permitir que tengan mucha más fuerza nuestros injertos y por supuesto también favorecer la iluminación la aireación porque por lo general estas ramas que vienen creciendo desde abajo tienden a ser muy altas y cubrir la parte que deseamos desarrollar así de que tengan presente esa recomendación por último sólo tendríamos que revisar si hay ramas enfermas o que se han quebrado por alguna u otra razón y con eso daríamos por terminada la poda de formación en los primeros meses ya si lo desean por último entonces podemos abonar nuestras plantas para garantizar un crecimiento vigoroso en los próximos meses así mi gente damos por terminado este vídeo les deseamos a todos un excelente día si lo desean pueden suscribirse darle me gusta a este vídeo y por supuesto activar la campanita de notificaciones nos veremos en una próxima entrega de nuestro canal el rincón del campo